Mi nombre es Marco Di Césare y te voy a enseñar a vos a hacer las mejores salchichas con puré del mundo. Bien, para empezar, obviamente vamos a hablar de la salchicha. Tratá de buscar una salchicha de calidad. Toda la mierda que venden en el supermercado no es de calidad. Te voy a recomendar Bermejo Hermanos, me llaman, están por todos lados, es una familia. Creo que está desde el padre al hijo y no sé si están los nietos también. Que dedicaron su vida al cerdo y hacen unos productos increíbles, están en Munro. Buscálos y lo vas a encontrar. Hacen esta salchicha muy buena, muy bien condimentada. No sé si ustedes saben algo del proceso de esas salchichas. La salchicha se hace con carne de cerdo y se usan unos cutters, se llaman, son unos procesadoras a muy altas revoluciones. Y se forman como una pasta, que es lo que ves acá. Y después se ponen con una piel, la salchicha con piel. Y se cocina, o sea que la salchicha siempre está cocida, la que vos comes. La salchicha que vos comés en el paquete de seis, esa chiquitita así clásica del supermercado horrible. Ya está cocida, o sea la podrías comer directamente del paquete. Lo que hacemos dos es calentarla. A mí me gusta llevar las cosas a un extremo siempre. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar una panceta de cerdo y le voy a poner la panza del cerdo alrededor. Lo vamos a hacer ahora. Agarramos panceta ahumada y vamos a embolver la salchicha. Ahora, este plato va a estar en uno de los lugares donde yo trabajo. Siempre me gustó la idea de las bases, de volver a las bases, de menos es más. A mí lo que me gusta es hacer las cosas bien. Porque si uno hace unos videos con manteca, los quiero hacer perfectos. No quiero hacer una cagada. Y esto es lo mismo. Un gran plato de sacchillas con puré. De hecho, desde que lo puse en Instagram y la gente empezó a ver que lo iba a hacer, como que vi que la gente le gustó. Y sí, ¿cómo no te va a gustar comer sacchillas con puré si las comiste toda tu vida? Seguramente vos comiste una cagada, pero hoy vas a comer unas increíbles. La vamos a embolver en panceta de esta manera, bocha de panceta. La vamos a colocar en una plaquita de metal y la vamos a llevar a un horno hasta que esté dorada la panceta. Acordate que la salchicha ya está cocida, por lo tanto cuando la salchicha esté bien crispy, bien doradita la panceta, ya ahí ya va a estar ok para que lo comas. Bueno, para el puré. Las papas, ¿cómo las cocinamos? Agarramos una de estas, le pusimos un dedo de agua, pusimos las papas, la tapamos con aluminio y la mandamos a un horno a 200 grados durante una hora, una hora y media. ¿Por qué en el horno y por qué no hervidas? Si vos hervís la papa en agua hirviendo a borbotones, se va a llenar de agua. Y te va, ¿qué pasa? Cuando absorbe agua, diluye sabor. Si vos deshidratas, ganás sabor. El horno hace eso. Si vos cocinás una papa al horno, el agua presente en la papa se va a ir para afuera. ¿Por qué le pongo un poquito de agua? Porque si no le pongo agua, tal vez se dore toda la papa y va a generar una costra y para el puré no está bueno. Lo ideal igual sería hacerla en un horno a vapor. Nosotros acá no tenemos, creo que vos tampoco. Así que esa es la mejor manera de cocinar la papa para mí. Yo lo voy a hacer el puré con piel. Necesitas un pizza papas, sí, como este, un bowl. Para darle un gusto copado al puré, está bueno infusionar la leche. Pon en una olla leche fría y le agregan ajo, tomillo, lo que ustedes quieran. Sí o sí, cuatro cosas. Manteca, sal, pimienta y nuez moscada. Esto es el mejor ingrediente del mundo y es el más, es muy poco valorado. Como la gente lo da por sentado y es donde todo lo que vos te gusta tiene. La coca tiene, la coca cola, no la otra. Ir de leche fría y llevarla a leche caliente. Entonces la leche va a absorber todos los sabores que le pusimos al principio. ¿Cómo lo hacemos? Esta papa está caliente, yo tengo las manos un poco ya acostumbradas. La vamos a romper un poco y la vamos a poner en el bowl. Yo voy a usar algunas. Venga, se ve que está caliente y se desarma. Es importante que se desarme. Si no se desarma o el cuchillo no le pasa de lado a lado sin ejercer presión, le va a faltar cocción. Pero ven que está seca. Cuando vos la sacás del agua hirviendo, siempre está llena de agua. Vamos a usar esto, es una cantidad acorde. Y le vamos a poner la leche de la que hablamos antes. Un poquito y esperemos. Y vamos a pisar con amor y cuidado. Puedes salpicar, pero no pasa nada. Y después, acá también importa la textura que vos quieras del puré. Hay gente que le gusta más duro, hay gente que le gusta más blando. A mí me gusta como cremoso. Importantísimo que esté caliente la papa y caliente la leche. Si está frío y lo querés calentar después, no va a ser el mismo resultado. Y además, te va a costar un montón pisarlo. Algo muy clave, no mixeen el puré de papa. No se mixea el puré de papa. ¿Por qué? Porque tiene almidón, ¿sí? Y lo que va a pasar con el almidón es que va a formar como unos geles. Y va a quedar como elástico y no está buena la sensación en boca. Una vez que ya sentís que no hay más papa, digamos, sin haber sido hecha puré, lo que vas a hacer es, vas a dejar de usar esto y vas a usar una cuchara. Y lo vas a revolver. Hay gente que le pone crema también en vez de poner leche. Es válido, vos le podés poner lo que vos quieras. Hay un puré francés que le ponen partes iguales de manteca y de papa. Se llama Puré Ducás, de Alan Ducás, un cocinero muy conocido. Igual vos no lo conocés, pero conocés a un montón de influencers de acá en Argentina que son todos unos retrasados mentales. Y no conocés a los cocineros que realmente cambiaron las cosas para todos nosotros, ¿no? Bien, el puré este ya está listo. Ven la textura cremosa que tienen, ven cómo se mantiene en la cuchara. Importante que si lo levantás y se cae por todos lados, te pasaste con la leche. Y por el amor de Dios, probalo. Es importante que lo pruebes y de última podés rectificar algún sabor ahora. Ahora, bueno, sí, revolvemos. Si estás trabajando en una cocina profesional y usaste una cuchara para probar, no vuelvas a meterla como un hijo de puta porque vos pensás que si no, tipo, es como que el cliente se está comiendo tu saliva y andás a ver dónde estuvo tu boca todo ese día. Está increíble. La verdad que es una de mis comidas favoritas. Y trata de hacer el puré. Si tardás un toque, si no lo querés hacer al horno, hacelo. Pero no compres esa poronga de puré que le pones agua. Y cómo puede ser que un polvo con agua sea más rico que esto. Si vos me podés explicar eso, yo te doy mi moto, men. Esto, esto es cáncer, chicos. El puré ya lo habíamos hablado. Las salchillas estuvieron en el horno un ratito. ¿Cuánto? No lo sé. Hasta que la pancilla esté dorada. Cuando sale del horno, la vas a montar como vos quieras. Yo la monté de esta manera. El puré abajo, las dos salchillas arriba. Y te quiero decir a vos que estás en Instagram, muriéndote loco, para hacer platos complicados, que yo soy chef ejecutivo de 5 restaurantes y te enseño a vos a hacer salchillas con puré.